Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo este truco casero para ahuyentar los mosquitos con una vela. Una vela hecha en una cáscara de limón a la que le vamos a añadir citronela y clavos de olor. Ya veréis qué sencillo es. Primero con la cera de abeja blanqueada que tenemos aquí. Vamos a echar una poquita a fundirse. Así, poquito a poco, no mucha cantidad. Lo que nos va a entrar en lo que va a ser este medio limón. Un poquito más. Que en realidad esta carcasa engaña, parece que lleva mucho y realmente lleva muy poquita cera. Ya sabéis, cera blanqueada de abeja. Bueno, aquí tenéis el limón. Lo cortáis a la mitad y lo vaciáis. Y después tenéis pues lo que es esto, la cáscara del limón. Ya veis, limón natural. Vamos a apoyarlo aquí. Vamos a utilizar como mecha estas tablillas, tablillas de madera y estos soportes metálicos especiales para estas tablillas. También podríais utilizar una mecha de algodón. Bueno, cogemos el trozo pequeño, que no es muy alto, este medio limón. Con esto nos llegará perfectamente y lo ponemos en el centro de nuestra cascasa. Bien, terminamos de fundir la cera. Ya veis que enseguida se ha fundido. Sobre todo cuando es en perlitas, se funde mucho más rápido, al ir troceada, que si va en bloque. Le vamos a añadir ahora un poco de citronela para aumentar esta eficacia contra los mosquitos, para que no se nos acerquen a casa. Echamos ahí unas cuantas gotitas. Esencia especial para cera. Recordar, tiene que ser esencia especial. No vale cualquiera. Bien. Removemos un poquito para que se integre bien, pero bueno, se puede ver perfectamente que se ha integrado esas gotas. No se ven en la cera ya. Ahora podemos apagar el fuego. Y colocamos que nos quede más cómodo el limón cerca de nosotros, para poder verterle la cera. Ahí, que se movía un poquito la mecha. Bueno, si no tenéis cera blanqueada de abeja, podéis utilizar cualquier tipo de parafina. Sea de 56, sea de más grados. Podéis utilizar cera de soja, cera de coco, lo que queráis. Hemos dejado que se haya enfriado un poco la cera, solo la primera capita. Y estos clavos de olor que tengo en las manos, los vamos a poner por la parte superior y por los lados de este limón. Empezamos clavando. No hay un número que haya que poner, simplemente es para decorar un poco la parte superior. Los que más efecto van a ser, van a ser los que clavemos en las paredes de la cáscara de limón. Bien, pues decoramos la parte superior, donde está la cera. Así. Ya veis que es muy fácil pinchar estos clavos aquí, en la cera. Porque aún está blandita, eh. Recordad. Bueno, aprovecho ahora para recordaros, darle pulgar para arriba, para los algoritmos, al like, suscribirse si no lo habéis hecho aún. Así nos quedaría la parte superior. Y ahora, primero le vamos a cortar el exceso de mecha, que es de la tablilla. Por aquí más o menos. No se deja muy larga estas tablillas. Y ahora vamos a poner el clavo de olor por las paredes. Pero bueno, está bastante dura la piel. Voy a ayudarme de un pincho. Un palito de estos de madera de los pinchos morunos. Y clavamos tranquilamente nuestro clavo. El clavo de olor. Así, hasta el fondo. Esto es lo que más va a ser, más eficaz va a ser. El clavarlo por los lados. A la parte superior, más decoración. Sí, el fuego va a avivar un poco el olor. Pero bueno, no quedéis sin dejarnos por los lados, eh. Las paredes de nuestro, de nuestra cáscara de limón. Así. Y así por todo alrededor. El dibujo, el que queráis. Es importante que estén clavados. Y aquí tenéis el resultado final. Aquí tenéis la vela encendida, ahuyentando a los mosquitos. Espero que os haya gustado este breve tutorial. Y bueno, chao.